Hoy voy a empezar en un tono un poco distinto a lo habitual. En cierta manera me engancho a la palabra que estaba compartiendo la pastora. Estaba diciendo, tomando la palabra que la pastora compartía sobre Acab, en tiempos muy complicados que se vivían, en aquel entonces, o sea, ya todo el mundo se había olvidado de Dios, el rey que debía ser el representante de Dios. Recordá que el rey en la época bíblica, el rey en realidad era el que representaba a Dios, era el que daba la dirección de Dios, el que daba la palabra de Dios. No era el sacerdote, el sacerdote era el que presentaba el sacrificio, pero el rey era puesto por Dios para dirigir a la nación en los caminos de Dios. Eso era supuestamente la función de un rey. Bueno, es más, hasta ahora, los países en los que sigue vigente la monarquía, ellos consideran que los reyes son puestos por Dios para dirigir los destinos de la nación también. Entonces, en esa época estaban totalmente alejados. ¿Cuál fue la postura de Elías? Él se puso a denunciar la corrupción moral y a denunciar a que el pueblo se había alejado del Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con, salgo de Elías y me voy mucho más para acá, con Juan el Bautista? En un momento particular, en lo mismo, empezó a denunciar la corrupción moral que sucedía. La nación era otro rey, no era Acap, era el rey Herodes, pero lo mismo. El rey Herodes, alejado de Dios, se olvidó de Dios, se olvidó del plan de Dios y se puso a hacer cosas que eran totalmente opuestas al plan de Dios. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Juan el Bautista denunció la corrupción moral, la corrupción del gobierno, y de esa manera se ganó que le cortaran la cabeza, que estuviera preso y le cortaran la cabeza. A veces, el seguir al Señor tiene precios que no son los que uno quisiera, no son los que uno espera, pero seguir al Señor siempre tiene también una recompensa. Por supuesto que no voy a estar hablando de denunciar o condenar, pero sí voy a darle a alguien que tenía que tener el llamado a denunciar, alguien que fue llamado para denunciar, y ¿qué pasó cuando no lo hizo? O sea, a una persona, a un profeta de la Biblia, a uno de los profetas menores, Dios lo llama con un propósito, lo llama para que se dedique a denunciar la corrupción moral, a denunciar a un país, a un pueblo que se había alejado de Dios, a denunciar a un pueblo que estaba volviendo al paganismo y estaba volviendo a costumbres fuera del plan de Dios, y él tenía que denunciar eso. Y este profeta no quiso, porque tal vez tuvo miedo por su vida, o no sé qué habrá pasado, no quiso. Las consecuencias que tuvo que sufrir por no haber querido hacer la voluntad del Señor. Tal vez alguno se dio cuenta, para el que no se dio cuenta, se lo digo, le estoy hablando ni más ni menos que de Jonás. Sí, capaz que alguno no sabía, Jonás era profeta, enviado por Dios para cumplir un propósito, un llamado, una función. Y les quiero leer un poquito, entonces, sobre la vida y el llamado, qué fue lo que pasó con Jonás, con ese ministerio en la vida de Jonás. Capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así. Vino palabra de Jehová, del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive y escuchá esto. Clama contra ella. Poneme la reina valera, Iván, por favor. Pregona contra ella. Clama contra ella. Pregona contra ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. La misma situación se vuelve a repetir. Distintas épocas, distintos tiempos. Jonás en realidad es anterior a todo lo que estábamos hablando. Anterior, por supuesto, a Juan el Bautista. Anterior, por supuesto, a Elías y a Cap. Tal vez podamos decir que fue el primero que tenía que dedicarse a hacer esa denuncia. Lo manda Dios y dice, pregona contra la ciudad. ¿Por qué? Porque ha subido la maldad de la ciudad. Y cuando habla de la ciudad, habla de la gente delante de mí. Tenemos un llamado, por Dios, a denunciar. Tenemos un llamado implícito y un llamado explícito. Tenemos un llamado tácito y tenemos un llamado notorio, escrito, determinado. El llamado implícito o el llamado tácito es Mateo capítulo 5, versículo 14, versículo 16. Lo tiene que conocer porque se lo dije infinidad de veces le comenté respecto a este versículo. Y dice, así, bueno, no sé cómo empieza el 14. No lo tengo acá, no lo tengo. No te lo pedí ese, ¿no? Viste, yo siempre rompiendo los planes de lo que estoy diciendo. Espere que se lo quiero leer exactamente bien, cómo dice, cómo empieza. Mateo 5, versículo 14 al 16. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Gracias. Rápido, ahí me ganó. 1 a 0, vamos ahora. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. 1 a 0, vamos ahora. En el lugar donde yo estoy, se note que hay algo distinto. En el lugar donde yo estoy, mire, la sal, se lo dije varias veces, la sal produce doble efecto. Primero, cambia el estado de donde usted la coloca, me tildé. Tal del estado de la comida, cambia el estado de la comida porque le cambia el sabor y al mismo tiempo evita la corrupción. Entonces, la iglesia, vos y yo, como sal, cambio el sabor de la sociedad e impido la corrupción de la sociedad. La sociedad no está cambiando su sabor, la sociedad está avanzando en corrupción. Esto me está hablando que la iglesia, como dice más adelante, que dice Jesús, y si la sal no fuera salada, ¿con qué será salada? Estamos siendo pisoteados por los hombres, como dijo Jesús, respecto de la sal cuando no cumple su función. Cuando la sal pierde su sabor, ya nada se puede hacer, sino que solamente está para ser arrojada al piso y pisoteada por los hombres. Entonces, estamos llamados a denunciar la corrupción. Cuando comenzó el ministerio de Jesús, cuando él entra ese sábado a la sinagoga y como era la costumbre de los judíos, se le entrega un rollo para que lea una palabra, o sea, el que iba a compartir una palabra no elegía el que iba a compartir. Eso lo elegía una persona que era el encargado de la sinagoga, invitaba a alguien a leer, entonces le daba, le decía, fulano lee esto. Entonces, el encargado de la sinagoga le dijo a Jesús, dijo Jesús, lee este rollo de Isaías. Entonces, Lucas capítulo 4 nos cuenta qué es lo que Jesús leyó cuando le fue entregado el rollo. Y dice, versículo 18 y versículo 19, lee Jesús, Todo esto que es parte del lema de nuestra iglesia, en base a estos dos versículos surge nuestra dedicación del ministerio, de nuestra proclamación ministerial. Nosotros estamos puestos en la ciudad para precisamente sanar a los quebrantados del corazón, para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos. Les repito, pregonar libertad a los cautivos. Cuando yo pregono libertad también estoy denunciando la corrupción. Cuando pregono libertad estoy sacando de la cárcel a los que están en cautividad. Estoy llamado a abrir las puertas de la cautividad. Este tiempo hemos declarado, la pastora se lo recordó, este tiempo es un mes donde hemos declarado tiempo de libertad. Hemos venido a pregonar. ¡Eh! Esto es pregonar. Salir por las plazas, salir por las calles y decirle a la gente, ¡Sandia, Sandia! No, pregonar libertad. Es tiempo de libertad. Jesús, vuelvo al texto de Lucas, Jesús toma ese rollo que es la función de la iglesia y dice, ¡A esto he venido! Esta es mi función, para eso estoy yo. Entre eso les repito, pregonar libertad a los cautivos. Pero, cuando vamos nosotros a espiar lo que Jesús leyó, o sea, no leyendo Lucas 4, sino vamos nosotros caminando, nos metemos en la sinagoga, tomamos el rollo de Isaías, agarramos Isaías 61 y empezamos a leer, nos encontramos con que Jesús omitió un versículo, o dos. Que es perfectamente correcto, porque en su tiempo no era necesario que él dijera eso, porque todavía no venía a hacer eso. Pero este sí es el tiempo, a la puerta de los tiempos finales, este sí es el tiempo, donde dice, Jesús termina diciendo a proclamar la buena voluntad del Señor. Pero Isaías continúa y dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Estamos siendo llamados para pregonar, para proclamar, para denunciar la corrupción. Estamos siendo llamados para levantar una voz profética y decirle, Dios empieza a sacudir la tierra, Dios empieza a mover los cimientos. Continúa Isaías, que lo está leyendo ahí en pantalla, dice, me falta un pedacito del dos, por favor, dice, a consolar a todos los enlutados. O sea, en este tiempo, la gente está como en la época de Jesús, enlutados, amargados, angustiados, deprimidos. Mire, escuché un estudio hace dos o tres días atrás, aumentó al 60% los síntomas de depresión en la sociedad. Específicamente en el caso de la juventud, aumentó al 80% los síntomas de depresión en la juventud. Decía el médico que estaba dando esta información, que en el caso de la juventud, de los jóvenes, esto se sextuplicó seis veces más de lo habitual. En el caso de la gente mayor, en el caso de nosotros, apenas cinco veces más de lo habitual. Que las crisis de ansiedad llegaron al 50 o casi 55% en la sociedad. La gente está mal. Ahora nos están diciendo que preparémonos para estar más tiempo así, y tal vez hasta fin de año, y tal vez hasta principio de año, en la misma situación, la gente está enlutada. La iglesia está llamada a consolar a los enlutados. Y el versículo 3 de Isaías que termina diciendo, a ordenar que a los afligidos de Sion, los afligidos de Sion son los cristianos que están pasando problemas, que están pasando angustias, que están con algún problema económico o de salud, que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. O sea, cámelo, yo declaro en esta noche, sobre todo a la iglesia, iglesia de restauración en primer lugar, espere que me agarro frío, iglesia de restauración en primer lugar, declaro sobre todo a la iglesia, que el espíritu angustiado desaparece, que el manto de luto desaparece, que cae sobre tu vida y empieza, porque ya recordá, se han roto las cadenas, cayeron los muros, lo tenemos a Marco Barrientos saltando ahí hace como 20 años, estaba preparando ese momento para nosotros, Marcos no sabía que él estaba grabando una canción para nosotros, para decir, hay libertad en el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús, hay libertad en el nombre de Jesús. Iglesia, se terminó el tiempo de la angustia, empieza el tiempo del gozo. Pero para que eso se cumpla, tenemos que avanzar conforme a la palabra del Señor y denunciar la corrupción imperante. Como ocurrió Hechos 16, versículo 16, para mostrarle un correlato en el Nuevo Testamento. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, Pablo se dio vuelta y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, llamados a pregonar libertad, llamados a denunciar la corrupción. Ambas cosas tienen una relación directa. Cuando usted denuncia la corrupción, proclama libertad. Cuando proclama libertad, denuncia la corrupción. Cuando proclama libertad, sucede liberación. Eso es lo que está pasando. Liberación. Me hizo acordar a una canción de los 70, 80. En el estribillo dice, liberación, liberación, liberación. Es otro contexto, pero bueno, viene a tono para este momento, para nosotros también. Jonás había sido llamado para eso, pero Jonás no quiso hacer eso. Jonás era un tipo rebelde. Jonás era argentino. Jonás era adolescente. Jonás recibía palabra de Dios, porque Dios los llamaba, Dios le hablaba, le ponía la función, le ponía la dirección, y le decía, no, no voy. Ayer en la reunión de hombres empezamos a hacer un estudio, de cierta manera, hablando de los hombres de la vida. Y el primero de cual hablamos fue Adán. Y terminamos, concluimos diciendo esto. Un hombre que tuvo todas las condiciones para convertirse en el más importante del mundo, de ser un hombre que existiría hasta el día de hoy, de ser un hombre sabio, de ser un hombre próspero, de ser un hombre bendecido, pero no quiso hacer lo que Dios le mandó, se acomodó en lo que tenía, se achanchó en su llamado, y ahí comenzó toda la caída de la humanidad. Seguimos con Jonás, versículos 3 y 4. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, menos mal, no fue colado, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Como yo le digo muchas veces cuando menciono este pasaje, cuando el Señor te dice, andate para, ubicámonos en la iglesia, el Señor te dice, andate a la plata, vos te vas a la constitución. O el Señor te dice, andá a la constitución, y vos te vas para la plata. Jehová le dijo, el Señor le dijo, andá a Nínive, y él se fue a Tarsis, a la otra punta. No tenía nada que ver. Se alejó completamente de la presencia del Señor. A veces creemos que por corrernos de Dios, quedamos fuera del llamado. A veces creemos que por alejarnos de Dios, ya nos alcanza el llamado. A veces creemos que por alejarnos de Dios, ya sus ojos no nos miran. A veces creemos que por escondernos de la presencia de Dios, él no tiene alcance sobre nosotros. Pero, versículo 4, aunque creas lo que creas, el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Llegó en el mar una tempestad tan grande, de que se pensó que se partiría la nave. Cuando vos vas en contra del propósito de Dios, cuando vas en contra del llamado del Señor, cuando Dios tiene un plan con tu vida, acá te va otro versículo que no te dije, Iván, buscame en Romanos 8, 28. Cuando él tiene un plan con tu vida, Dios mueve, mueve el ambiente, cambia el clima, cambia las situaciones, de manera tal que todo gire a favor de su propósito. Y Dios es, como dice Max Lucado, en uno de sus libros que no recuerdo cuál es, Dios es un piloto de tormenta, que es capaz de llevarte a los tumbos, en medio de la tormenta, pero hacer que llegues al lugar donde vas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Si vos tenés un llamado de parte de Dios, todo lo que te pase va a ayudar a bien. Y muchas de las cosas que pasan, las provoca Dios. Sácame ese llamado. Las provoca Dios. Dios preparó un gran viento del mar. Hizo levantar, perdón, un gran viento en el mar. Mateo capítulo 4, versículo 1, nos cuenta el momento del llamado al inicio del ministerio de Jesús. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, cuando Dios tiene un plan con vos, Dios mueve las condiciones para que todo te lleve a cumplir el propósito que Él tiene con vos. Cuando Dios tiene un plan con tu vida, si tu vida no está alineada perfectamente en la manera o en la condición que Dios quiere, Dios es capaz de llevarte a situaciones de desierto, tormenta, crisis, conflicto, problema. Cuando Jonás no fue al lugar donde tenía que ir, Dios envió una tormenta. ¿Sabes qué significa el nombre Jonás? Significa paloma. ¿Sabes quién tiene la paloma? La iglesia. ¿Sobre quién reposa el Espíritu de Jehová? El Espíritu de Dios sobre Jesús. ¿De quién dice Jesús? ¿Sobre quién reposa el Espíritu de Él? Sobre la iglesia. Cuando la iglesia no cumple su propósito, cuando la iglesia no cumple su llamado, cuando la iglesia no está sanando a los enlutados, cuando la iglesia no está proclamando la corrupción, cuando la iglesia no está denunciando la maldad, cuando la iglesia no está impidiendo la apodrición, cuando la iglesia no se levanta con una voz y con un clamor, diciéndole a todos, es tiempo de cambiar, es tiempo de levantarse, es tiempo de mirar a Dios, es tiempo de mirar al cielo. Cuando la iglesia, en vez de eso, ahora te lo voy a decir en un ratito, en vez de eso se dedica a dormir, Dios tiene que cumplir el propósito que tenía con la iglesia. Y Dios levanta una tormenta. Y no estoy diciendo, quiero aclarar bien esto, porque algunos enseguida se montan a caballo de estas ideas y empiezan con algunas cosas extrañas. No estoy diciendo Dios mandó el virus. No lo digo en esas, porque no tengo la autoridad para decirlo, porque yo no sé si Dios lo hizo. Pero sí digo que, y te vuelvo a repetir Romanos 8.28, todas las cosas ayudan a bien. Por lo tanto, lo que vino por lo que fuera, Dios lo utiliza para su propósito. La situación que hoy está pasando la iglesia. Usted se enteró, me enteré esta mañana o anoche, que el gobierno autorizó el funcionamiento de los casinos, de los casinos, con protocolo. Bueno, había una situación en medio que era permitirle que un empresario estafador, que uno de los que robó 8 mil millones de pesos sin intereses, o permitirle que esa persona vuelva a tener acceso a su dinero, es dueño de casinos. Ese era el propósito oculto, pero en definitiva, los casinos funcionan, la iglesia está cerrada. estaban diciendo hoy, en la Quinta de Olivos, si había una asada o reunión, todos se pueden reunir, usted no se puede juntar con su familia. Es tiempo de denunciar la corrupción. Jonás no quiso denunciar la corrupción. Entonces, por lo tanto, lo que hizo, se alejó. Dice Mateos capítulo 8, versículo 23 al 27, entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, ¿eh? ¿Le resulta conocido? Nuevamente se levantó una tempestad grande. La diferencia es que era Jesús estaba en medio de la barca. Ya no estaba Jonás solo. No estaba la iglesia sola. Estaba Jesús ahora. Tan grande era que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces Jesús les dijo, ¿por qué temen? Hombres de poca fe. Entonces levantándose, se reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande monanza, gran tranquilidad. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que a los vientos y al mar le obedecen? Cuando la iglesia se duerme, se levanta gran tormenta. Pero si Dios está en la iglesia, la tormenta se calma. Cuando la iglesia se duerme, todos alrededor están inquietos, preocupados, y aún la sociedad paga con las consecuencias. Pero si Dios es levantado, el cual nunca duerme, entonces, ¿cómo? Pastor, tengo un conflicto teológico espiritual. Si Dios nunca duerme, ¿por qué Jesús dormía? Entonces Jesús no es Dios. ¡Listo! Los testigos me ganaron. ¿Por qué Jesús duerme? De la misma manera que un papá se esconde para ver cómo su hijo empieza a dar sus primeros pasos, o cómo los extiende la bicicleta y le saca la mano sin decírselo. De la misma manera, inmediatamente Jesús reclama ¿por qué tienen miedo? ¡Actúen! ¡Hagan lo que tienen que hacer! ¡Pongan en práctica lo que aprendieron! ¡Levanten la oración! ¡Levanten la fe! ¡Crean avance! ¡Hagan! Cuando la iglesia se duerme, se levanta una gran tormenta. Lo mismo pasó con Jonás. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. O sea, quitaron lastre y todo eso. Para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado del interior de la nave y se había echado a dormir. Como Jesús. La diferencia es que él no era Jesús. Como Jesús. La diferencia es que él es la iglesia. Cuando la iglesia se duerme, todo lo que está alrededor se inquieta. Los marineros tenían miedo. Cuando la iglesia se duerme, la sociedad cae. Cuando la iglesia duerme, la sociedad gime. Como dice Romanos 8.19 que la creación entera gime, clama, pide, ruega que se manifiesten los hijos del Señor. Como dice Efesios 5.14 que dice a modo de declaración profética ¡Levántate tú que duermes! Eso. Y levántate de los muertos. Bueno, me equivoqué. ¡Despiértate tú que duermes! ¡Levántate de los muertos! Y te alumbrará Cristo. La luz de Dios que hace que vos reflejes al mundo, que alumbres en medio de la oscuridad, que se vean tus buenas obras y al ver tus buenas obras la gente empiece a mirar al Señor. Es tiempo, iglesia, es tiempo de levantarse. Seguimos con Jonás y ya estamos terminando. El patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes, dormilón? ¡Levántate! ¡Clama a tu Dios! Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero venga, le echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó ¡Papá! No te apures sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos ¡Decláranos ahora! ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió Jonás le respondió ¡Soy hebreo! Y temo a Dios Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra del siglo X y aquellos hombres temieron sobremanera por saber que era la mano de Dios que estaba abrando y le dijeron ¿Por qué hiciste esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Dios pues él se lo había dicho yo me estoy escapando de la presencia de Dios ¿Por qué nos hiciste esto? Cuando la iglesia se escapa de su propósito afecta todo su entorno cuando la iglesia escapa de su propósito pone en peligro a la sociedad cuando la iglesia escapa de su propósito pone en peligro a aquellos que están necesitando una puerta de escape iglesia levántate tú que duermes despiértate tú que duermes levántate de los muertos y te alumbrará Cristo versículo 11 y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más y más Él le respondió hace unos días recuerdo creo que fue un día de oración el Señor me habló de este pasaje Él le respondió tómenme y échenme al mar y el mar se aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes la libertad comienza cuando la iglesia toma su lugar la posición y el lugar de la iglesia es estar en medio de la gente en medio de la sociedad en medio de la multitud el mar en la Biblia representa gente sociedad multitud el llamado a la iglesia es estar en medio y estando en medio contaminar cambiar el ambiente cambiar el aire cambiar el sabor denunciar la corrupción échenme al mar la libertad comienza cuando te haces cargo de sus errores de tus errores y cuando la iglesia se hace cargo de sus responsabilidades al mismo modo que hicieron tantos otros a lo largo de la Biblia lo que Jonás hizo al reconocer su error se presentó en sacrificio como decía texto de mi devocional de hoy primera de Corintios 10 33 ese fue mi devocional si usted lo escuchó escucha los devocionales del pastor presta atención a los videos que le hago cada mañana que ya llevamos sin contar los devocionales de los domingos ya llevamos 250 videos dice 10 33 era en la acá está como me ganaste otra vez 2 a 0 como también yo en todas las cosas agravo a todos no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos fuiste puesto para procurar el bienestar de los demás se nos habla que tenemos que quedarnos encerrados por el bien común y algunos creen y algunos de la iglesia creen y algunos cristianos creen y algunos pastores creen que el bien común es estar encerrado algunos ya le están cambiando la cabeza algunos ya han recibido ese mensaje la posición de la iglesia no es estar encerrada la posición de la iglesia no es estar aislado la posición de la iglesia no es mirar al otro como a mi enemigo no es mirar a mi hermano como no mira si está contagiado le voy a decir algo iglesia amada iglesia querida iglesia bendita iglesia te amo iglesia todas las personas del país se van a contagiar de COVID-19 todas las personas del país te voy a decir algo más amada iglesia querida iglesia bendita iglesia iglesia próspera amada iglesia restauración hasta anoche desconozco los valores de hoy te voy a decir lo que no te dicen que no se oculta pero no se lo proclama te voy a decir lo que no se dice hasta anoche había en nuestro país 285 mil más o menos 285 mil contagiados ¿sabes cuántos recuperados? 199 mil alguno que haga una cuenta rapidita se va a dar cuenta que eso representa casi el 80% de recuperados sobre los contagiados los no recuperados o sea que restan apenas 86 mil de esos 86 mil no recuperados todavía están llevando la enfermedad y de esos 86 mil o del total de los 285 mil contagiados han fallecido 5 mil 700 personas lo que no es poca cosa y no estoy diciendo que es poca cosa y no estoy diciendo que tienen que morir más pero lo estoy diciendo el COVID-19 Iglesia escuchame no es una enfermedad mortal muere menos del 2% de los contagiados no es una enfermedad mortal mueren más personas por problemas cardíacos mueren más personas por neumonía murieron el año pasado 6 mil y pico no perdón en el 2019 murieron 30 mil personas por gripe común y no estuvimos encerrados la posición de la iglesia no es tener miedo del hermano no es tener miedo del necesitado la posición de la iglesia es estar en medio de la gente tírenme a mí dijo Conas porque yo sé que por mí vino esta situación y cuando lo arrojaron cuando lo arrojaron al mar entonces clamaron a Jehová 13 13 13 aquellos hombres trabajaron para hacer mover la nave a tierra mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros no cambies la sangre inocente miren lo que Dios me habla en este momento cuando van a presentar a Jesús ante el sumo sacerdote y lo van a crucificar aun sabiendo que él no era culpable de nada el sumo sacerdote del momento dice estas palabras déjenlo que sea entregado y que sea crucificado es mejor que muera un hombre por toda la nación y no que toda la nación perezca ¿se da cuenta que en la misma frase que está diciendo acá que en lo mismo que representa a Jesús que es la iglesia la que tiene la función de rescatar te rogamos ahora Señor que no perezcamos nosotros por la vida de la iglesia ni pongas sobre nosotros la sangre inocente la iglesia tiene que estar en medio de la gente porque tú Señor hiciste como has querido seguí por favor no sé dónde estamos ok y tomaron a Jonás lo echaron al mar y el mar se aquietó la libertad comienza cuando la iglesia toma su lugar la libertad comienza cuando la iglesia se hace responsable de su posición la libertad comienza cuando la iglesia se involucra en el bien general y el bien común como termina la historia ya nos despedimos capítulo 2 versículo 1 y versículo 2 y ahí ya nos dejamos con eso capítulo 2 versículo 1 versículo 2 entonces oró Jonás a Jehová a Dios desde el vientre del pez que pasé toda la parte que se lo tragó la ballena todo eso lo dejaremos para otro mensaje y dijo Jonás invoqué mi angustia al Señor y él me oyó la libertad comienza la libertad se activa cuando usted toma su lugar cuando se hace cargo de su responsabilidad y cuando involucra a Dios clamando a Dios y metiéndolo en medio la libertad se activa cuando la iglesia levanta la cabeza cuando la iglesia mira la necesidad del otro cuando la iglesia se involucra en el asunto cuando la iglesia toma su lugar y cuando la iglesia pone a Dios en el lugar que le corresponde por eso estábamos hoy adorando que él es digno de toda la gloria versículo 10 y ahí terminamos ¿lo tenés? lo leo yo tranquilo 2.10 dice mandó mandó Jehová al pez me ganaste 3 a 0 y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra libertad apertura restauración cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer cuando la iglesia toma su lugar cuando la iglesia se responsabiliza cuando la iglesia se involucra y cuando la iglesia pone a Dios en medio del asunto ¿qué es lo que vas a hacer? ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿qué vas a hacer en este tiempo? lamento tanto seguramente será un poco por problemas de internet que hay varios hoy pero tantos que se han desconectado la palabra dura no les gusta a algunos parece parece que siempre quieren que les diga va a ser prosperado va a ser bendecido a vos que te quedaste no a los que se desconectaron a vos que te quedaste vas a ser prosperado vas a ser bendecido se abrirán las ventanas de los cielos caminos de bendición y prosperidad sobre tu vida vas a tener abundancia en tus manos todo lo que toques será prosperado todo lo que pises te será entregado serás dueño de lo que Dios ponga a tu alcance vas a ver la voluntad de Dios sobre tu vida toma pa' vos y así nos vamos a enfocar ya en el final y a terminar ¿qué posición vas a tomar? ¿qué es lo que vas a hacer? no tengas miedo de lo que pase decía hoy uno de los muchachos que estábamos cuando estábamos trabajando no hay que tener miedo hay que tener respeto el respeto se tiene cuidándose simplemente teniendo cuidado de lo que hace pero empezando a activarnos empiece a involucrarse hable de Jesucristo presente a la gente el camino de la salida de entregue volante vaya a la iglesia a buscar si no tiene hay cantidad hay nuevos que ya hemos preparado y ya mandamos a hacer más vamos a prepararnos para despedirnos vamos a orar al Señor vamos a darle a Él la gloria vamos a adorar su nombre vamos a bendecir su nombre vamos a entregarle nuestras vidas y vamos a declarar que a pesar de la oposición que se levante como decía el miércoles no hay libertad sino posición no hay posición sino posición no hay posesión sino posición no importa lo que pase nos levantamos y el Señor empieza a manifestar y a mostrar su poder acompáñenme a orar unos instantes por favor Señor te entregamos nuestras vidas ponemos todo en tus manos y a tus pies para darte gloria te entregamos Señor todos los proyectos todas las ideas todo lo que estamos por hacer todavía te entregamos Señor la ciudad de Florencio Varela y cada ciudad donde cada uno de tus hijos está viviendo te entregamos Señor lo que viene por delante declaramos que levantamos una voz que denuncia la corrupción una voz Señor que condena el pecado una voz Señor que condena aquellos que se corren de tu propósito declaramos en el nombre de Jesús que es tiempo de volverse a vos es tiempo de volverse a Dios es tiempo de volverse a la fuente es tiempo de conectarnos con él nuevamente es tiempo de que la ciudad sea bendecida los muros han caído se han abierto los caminos las cadenas se han roto está el camino libre para que usted avance no deje de avanzar no deje de regar con oración no deje de bendecir su casa y su tierra todos los días aunque ya terminamos la cadena todos los días bendiga su manzana bendiga su casa bendiga la ciudad todos los días declare que es tierra de fruto abundante que es el Efraín de Dios que es el Vergel de Dios declare que usted es el roble de justicia que se levanta firme en medio de esta sociedad señor en el nombre de Jesús venimos a romper con toda oposición con todo engaño y toda mentira venimos a cancelar toda palabra de condenación y de muerte y juntos como iglesia venimos a presentarnos ante ti venimos a entregarte nuestra vida en adoración venimos a entregar todo nuestro ser y también al mismo tiempo venimos a presentarte nuestra adoración nuestra honra nuestro agradecimiento lo que separaste para el señor aquello que consagraste para él tomalo ahora separalo ahora preparalo ahora tomalo en tu mano y declara conmigo señor en el nombre de Jesús yo declaro provisión prosperidad caminos abiertos caminos liberados caminos sanados caminos prosperados declaro en el nombre de Jesús señor que se abren las ventanas de los cielos que la iglesia será bendecida prosperada y restaurada cada familia multiplicada abundada bendecida y restaurada en el nombre de Jesús señor declaro que se caen los muros de división de oposición y de negatividad que se cortan los lazos de muerte los lazos de maldad y que se levanta señor un tiempo de justicia un tiempo de victoria para adorar tu nombre para bendecirte en el nombre de Jesús amén amén amén